¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Arriba y me gusta! ¡Vamos con la manera! ¡Arriba y me gusta! La gracia de tu corazón adorando tu cintura La gracia de tu corazón adorando tu cintura Hoy la pasanueca me cansa por la luz Cuando baila la pasanueca me cansa por la luz La gracia de tu corazón adorando tu cintura 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!